Hola, me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar de Free Guy Muchas gracias por acompañarme un vídeo más en estas críticas de películas Esta vez vamos a hablar de Free Guy Que se estrenó hace unos meses, pero que bueno, voy a hablar de ella ahora Porque no he podido antes La película está dirigida por Sean Leavitt Que ha producido mil cosas, pero que destaca a nivel de dirección Por la trilogía de Noche en el Museo Que a mí particularmente me gusta mucho Y también ha dirigido pues comedias soft, ¿vale? Porque Noche en el Museo también lo es Como La Pantera Rosa y demás Y en el guión está Matt Lieberman Que bueno, también trabajó en la película de Scoop Esta adaptación en animación 3D Que salió hace poco que era bastante mierda La de la familia Adams que también era bastante mala Y Shaq Penn, que bueno, ha participado en algunas películas de Marvel Como puede ser el increíble Hulk o Vengadores O también X-Men 2 Entonces bueno, a lo mejor este segundo salvaba más al primer guionista Y la película pues es una colaboración Entre el director Sean Levy y Ryan Reynolds Que desde hace mucho pues quería trabajar junto a él Y bueno, pues surgió esta idea Y al final la hicieron Y he de decir que me lo he pasado muy bien viéndola Porque en su momento vi el tráiler Pensé que iba a estar muy entretenida Y realmente es así Está muy entretenida No es la gran película La gran comedia del siglo Pero me lo he pasado genial la verdad viéndola Junto a Ryan Reynolds Tenemos el debut cinematográfico de Judy Comer También están Taika Waititi Lil Rel Howery Joe Caring Wood Cards and Wood Car Entre otros Entonces la película, ¿de qué va? Pues la cuestión es que si habéis jugado alguna vez A juegos como el Fortnite O Battle Royale O este tipo O un propio Call of Duty ¿Vale? Pues siempre es un espacio ¿Vale? Y a veces es un Battle Royale Que se llama Realmente es un sitio cerrado ¿Vale? Podemos decir que es una ciudad Podemos decir que es una isla O lo que sea En la que los jugadores Pues se están matando entre ellos Como puede ser también por ejemplo el GTA Y después pues algunas veces Algunas veces no Pero algunas veces Hay personajes independientes Que no recuerdo el nombre ahora técnico A nivel de videojuego Pero personajes que están ahí Que son como de fondo ¿Vale? Como la típica vieja que va andando Y le puedes dejar un tiro en el GTA ¿Vale? No soy ningún psicópata ¿Vale? Lo prometo Entonces la cuestión es que No seguimos la vida De ninguno de los jugadores Que juegan a este juego Ni ninguno de los personajes Que están principales Digamos o avatares Dentro de este juego Sino un carácter secundario Uno de esos personajes De background De fondo Que se llama Guy Interpretado por Ryan Reynolds Que tiene una vida Pues cree que feliz Que se levanta todas las mañanas Se pone la misma puta ropa Llega a su trabajo Les atracan Toma su café ¿Sabes? Entonces entiende que Pues es su vida Es así que no puede salirse Del esquema Hasta que se cruza con el personaje De Judy Comer Que bueno Se cruza dentro de ese videojuego Porque todo lo estamos viendo Dentro del videojuego Pero como si fuera La vida real No es con gráficos Aunque en algunas escenas Si que se ven gráficos Porque salimos del videojuego Y lo vemos a través de pantallas Pero cuando estamos dentro del videojuego Es como si fuera Nuestra vida ¿Vale? Todo con explosiones Las cedras de las físicas Pues no se aplican Te pueden disparar Y después sigues vivo La cuestión es que se cruza Con el personaje de Judy Comer Su avatar Y bueno Pues se queda Se queda rayado Le gusta ¿Vale? Le gusta El personaje Y la cuestión es que Empieza a salir De su algoritmo De programación Empieza A no querer hacer Las mismas cosas De siempre Intenta Quiere descubrir cosas nuevas Quiere investigar Que hay más allá Quiere investigar Quien es esta tipa Entonces la cuestión es que La película va avanzando El personaje de Jimmy Comer No solo es eso Que por cierto Judy Comer La vi un poco en Clean Eve La verdad es que Sé que ha ganado premios Por la serie La serie no me terminaba De convencer Pero ella es buena Y la verdad es que La tía hace 15 millones de acentos Si la veis en Clean Eve Hace 15 millones de acentos Y aquí hace un acento británico En el juego Sin embargo tiene un acento americano Cuando es ella real Fuera del videojuego Y la cuestión es que Ese personaje Pues bueno Tiene otro compañero Que trabaja dentro de esta corporación Que ha creado el videojuego Crean un juego en su momento Y parece ser como que Les han robado los datos O hay algo oculto Dentro del algoritmo del juego Entonces hay una especie De conspiración también Que se tiene que destapar Con el jefe de esta corporación Que es un poco hijo de puta Interpretado por Taika Waititi Que es un gran amigo De Ryan Reynolds Y se conocieron Creo que no se conocieron Creo que eran amigos Pero trabajaron juntos En la infame Green Lantern Y aquí de nuevo Aunque no comparten pantalla Si que vuelven a trabajar juntos Y bueno Ambos son muy divertidos A mi particularmente Me gusta más Ryan Reynolds La verdad es que No es que siempre haga su mismo papel Siempre tiene su mismo tipo de humor Que me gusta Me parece que funciona bien Pero por ejemplo Guy El personaje que interpreta aquí No es igual que Deadpool Deadpool es mucho más irónico Aquí Guy es un personaje Que es un poco Panfiló Tontorrón Y Ryan Reynolds lo hace bien Porque además el tipo Pues tiene un físico Pues bueno Pero sin embargo No parece el típico nerd imbécil Sino que Solo juega esa faceta De que es un poco ingenuo Y entonces A medida que va avanzando La historia Pues bueno Pues se van descubriendo Nuevas cosas Y los personajes La verdad es que Van desarrollando No sé Me gusta porque Dentro de que es una película Una comedia soft ¿Vale? Todos estos personajes secundarios También el otro compañero De programación De Judy Conner O un compañero también Del banco Que es también Un personaje de este juego De Ryan Reynolds Todos empiezan a tener Su desarrollo secundario No es el padrino ¿Vale? Volvemos a lo mismo Pero es algo como Que se agradece Se agradece Porque coges cariños A los personajes Y después bueno Hay miles de referencias Dentro de la película A otros videojuegos Hacen referencia A elementos Como por ejemplo Los portales de Portal Y otras muchas cosas así Y hay bastantes cameos físicos O de voz En lo largo de la película Pero también aparecen avatares ¿Vale? Con máscaras Que no se les ve Como si fuera el GTA O algo así Y las voces Pues son de amigos De Ryan Reynolds Así que es cierto Que hay un cameo Bastante explícito Muy divertido En relación a Disney Y Marvel Y no quiero decir más Y aparte de referencias A videojuegos Hay otras referencias Cinematográficas Que están divertidas A veces un pelín forzadas Pero dentro del contexto De la película Que es todo muy exagerado Las bromas son muy ágiles El ritmo es La verdad es que No decae La química Entre Ryan Reynolds Y Judy Cormier Está muy bien Y me parece que Funcionan perfectamente Y comparten mucho tiempo En pantalla Así que es algo fundamental De hecho creo que Se lo pasaron muy bien En el set de rodaje Y se llevaron muy bien Creo que Ryan Reynolds Sinceramente No sé por qué me da la sensación Que es un tío guay Me cae bien Y la verdad es que Pues sí Quiero ver No solo las películas clásicas Que estamos viendo ahora Porque es el estaciono famoso Como Deadpool Sino que Me gustaría revisar un poco más Su trabajo de antes Porque creo que es un tío Que tiene No sé Tiene un carisma particular Con todo ello Me lo he pasado muy bien He encontrado lo que esperaba Al ver esta película Una película entretenida Más Un poco más por encima De las expectativas que tenía Pensaba que era un poco más plana Y ha sido un poco más elevada Al tener ese desarrollo de personajes Esa buena química Una creación de mundo Muy buena Y unos personajes Con los que te encariñas Y es por todo ello Que la voy a puntuar Con un 7,5 No sé si la habéis visto ya Si la visteis en su momento Si aún no la habéis visto Si es así por favor No dudéis en hacerlo Porque está muy divertida Y también No dudéis en dejar en comentarios Que os pareció O que os están pareciendo también Mis vídeos No os olvidéis de darle a like Y suscribiros para próximas novedades Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo We sent her the script She agreed to come over And like play around With the words with us For a little while And it was basically I mean I'm not even kidding Though like The first word out of her mouth When she started to speak These lines I remember looking at Sean And being like We found our Molotov girl We found our Molotov girl So it was really exciting I mean when you find Somebody like this Who you get to play In a sandbox with every day That's an immense privilege So I was really excited And it was really від Like she's sharing I mean I don't know So I was really shocked So I need to know Cause I just wanted to hear So I'm I'm not my friend I'm not my friend So I'm just a little girl Okay Okay ?!